Hola amigos de Vamos Deporte, estamos ya en la jornada 16 de la categoría Sub-20 y vamos a repasar las acciones de lo que fue el partido Pumas ante Atlas gracias a nuestros amigos Runza Autopartes un partido que veía dos equipos muy disparejos, Aldo Medina era Atlas Super Líder y Pumas en la parte baja de este torneo Sí, obviamente muy disparejos, el conjunto del Atlas llegaba a derrotar 4-2 al conjunto de los Rayos de Necaxa mientras que Pumas llegaba a perder 3-0 ante los Gallos Blancos del Querétaro Entonces nos metemos ya rápido a lo que sucedió en Cantera aquí Atlas con la primera oportunidad, Joel Pérez dispara pero Gustavo Alcalá muy buena atajada mantiene el marcador 0-0 muy temprano en el primer tiempo Me encantó el pase filtrado de Ángel Márquez aquí empezaba el conjunto de Pumas atacando, Montejano con el disparo que se va por un lado de la portería pero arrancaba Pumas bien Entonces 0-0 en el segundo tiempo otra vez Pumas tienen esta oportunidad pero el disparo se va por el lado izquierdo de la portería Seguía el conjunto universitario, el conjunto local, Luis Lara con el servicio y llegaba a quién? Emanuel Montejano simplemente metiendo la pierna para mandar el balón a las redes y el festejo clásico y con esto mi tigre el conjunto de Pumas ya lo ganaba 1-0 1-0 Montejano ha tenido una gran temporada metiendo goles en esta su primera temporada en la categoría sub-20 fue goleador en la sub-17 por muchos años pero bueno acá en el minuto 90 cuando parecía que se llevaba el triunfo Pumas José Adame aprovecha un error un balón que se queda ahí rebotando en el área y define con un disparo cruzado para el 1-1 definitivo Adame con increíble talento porque cuando dispara, cuando da la media vuelta no vio a la portería, sabía dónde estaba la portería y la verdad pues increíble su definición y bueno el conjunto del Atlas solamente dos derrotas en este torneo superlíder, candidato y el conjunto de Pumas se queda estancado en la posición 16 ya complicado que pueda llegar a la liguilla Si, tiene apenas 16 puntos no ha sido un buen torneo para Pumas en esta categoría pero bueno, sacó un resultado importante es una categoría de crecimiento y veremos si a Pumas le va mejor en los siguientes partidos que le quedan para terminar esta apertura 2019 Próxima jornada para Pumas va a visitar Puebla mientras que Atlas recibe a San Luis Ahí está, gracias Aldo gracias compañeros, amigos y amigas televidentes, críticos mexicanos y mexicanas en México y en el extranjero Así es, así es No, gracias por seguirnos aquí en VamosDeportes.com y les recordamos que todos los partidos de Pumas categoría sub 20 o 17 en cantera son transmitidos en vivo por VamosDeportes.com Gracias La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza Autopartes Autopartes Autopartes